Y desde acá, desde acá, Momo empezó a usar esa estrategia. Se acercaba y darle ahí un montón de golpes. ¡Mira! ¡Uy, cuño de la madre! ¡Hala, madre! ¡No, amigo! ¡Pero lo partió! Ya la nariz la tenía, pero... La primera se la llevó a Virus, definitivamente. A ver, luego... El round 2. Y acá es donde lo agarra, mira. ¡Pum, concha! ¡Pum, pum, 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 concha! Cuando lo acorraló Momo, dije... ¡No! ¡Esta se fue a la mierda! Ahí sí, fue a la mierda. Sí, sí, sí. Ahí ya estaba, ya. Probablemente, probablemente. Luego, el tercero, ya ahí es donde se va a la belgato. Y luego, en esa distancia corta, Momo... Mira, ¡pum! ¡Memo, la distancia corta es muy peligroso! ¡Menos boxeo, claramente! ¡Menos técnica, pero una fuerza brutal! Sí, es más callejero. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, literalmente el Momo es más callejero. Se nota que Virus ha tenido más... ...estrategia. ...definitivamente. Sí, Virus mantiene la distancia con estrategia y así la ganó, literalmente. ¡Ahí lo vi, mano! Y dije, ¡ni cagando! O en esa parte yo dije, ¡nao! Mano, acá sí me hypeé durísimo, weón. Cuando el Momo empezó a acorrararlo y se cayó el weón. Dije, ¡no! Se fue toda la mierda, man. Mano, acá fue ¡pum! Es que la cubría todas también, weón. No se las comió. No se las comió. Se comió un par nomás y ya nada más. ¡Ja, ja, ja! Y acá se cayó por el referee. No se cayó por otra cosa. Ese es el tema, ¿no? El referee lo trató de agarrar. Entonces se cayó. Salva casi cae. ¡Se ha caído! ¡Persi lo pein! Creo que lo ha tirado Salva. ¡Albert! Puede ser cuenta, no va a ser cuenta. Creo que lo ha tirado Salva. Considera tropezón. Considera tropezón. Yo creo que se ha quedado para el árbitro, Reven. Se ha tropezado, sí. Pero hay que decir que en ese momento... Pero no estoy seguro. ...Momo lo detenía contra las cuerdas. Si Momo te lleva a la esquina, Reven, te hace la de mini P.E.K.K.A. Mira, ahí estaba el Momo. Ahí, ¿eh? O sea, por ahí iba a poder remontarla. Pero ya al final estaba cansado, creo. No, al final creo que lo de la nariz, ¿no? Y ahí conectó muy bien, Virus. Conectó muy bien. Y lo tenía destrozado al Momo. Lo tenía destrozado. La había reventado hasta parte del ojo. O sea, imagínate. Acá sí conectó muy bien Virus y lo mandó. Lo mandó a la verga. Ahí le conectó una. Aquí le conectó otra. Ahí le conectó otra. Tres seguidas, amigo. Y ahí le reventó. Lo reventó. Lo reventó. Lo está haciendo muy bien. Lo reventó, mano. Lo reventó. La gente le pita a Salva. Pero es que tiene la cara reventada. Los golpes desde la distancia son latigazos, latigazos. Vamos a de ir, vamos a de ir con todo. Ahí, ahí no tiene nada que hacer. Ahí está. Lo tiene muy difícil. Ha de pegarse a él. En la distancia lo tiene muy difícil. Fíjate que lo que está diciendo Virus es... No me ha tocado, no me ha tocado. Claro, como diciendo... Oye, que lo he esquivado. Cuidado, ¿no? No me ha esquivado. No me ha esquivado. Me dijeron que Momo se desarrolle, huevón. La verdad, me dio mucha pena. Y ahí ya cancelaron la pelea y dijeron que ya estaba sangrando mucho. Yo estoy seguro que Momo estaba en contra de que cancelen esto, de verdad. Es que cuando un combate a matar. Que esto es un combate a matar, no olvidemos. Pero sí, está destrozada la cara, man. O sea, le destrozó la nariz, en todo. Entonces me imagino que por un tema ya de... De que este es un combate amateur, ¿no? Entonces tenían que pararlo definitivamente. Momo no quería 100% por... No, ni cagando quería rendirse, Momo. Ni cagando, huevón. Yo no lo vi con ganas de rendirse. Mira cuántas... Mira, ahí lo conectó bien, ¿eh? Virus ahí dijo, ni cagando está pasando esto. Pero a nivel de técnica, Virus está superior definitivamente. A nivel de técnica de boxeo, Virus definitivamente se lo llevó. Conectaba mucho mejor los golpes. Este Momo era muy aguerrido y muy de cerca y empezaba a tirar las de callejero. Entonces por ahí le faltó un poco más de técnica a Momo, pero entiendo que... Bueno, Virus ya venía entrenando desde la primera velada el boxeo. Entonces definitivamente iba a tener mejor técnica en esta segunda, ¿no? Yo creo que si hubiera sido la primera velada, Virus contra Momo, podría haber ganado Momo, ¿eh? De verdad. Podría haber ganado Momo. Pero ahora en esta segunda que venía un virus de la derrota, imposible que iba a ganarle. O sea, no hay forma. Tenía más tiempo para entrenar. Estaba mejor físicamente, creo. Y ni cagando iba a permitir perder otra vez. Vamos a hacer un virus.